Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes. Quisiera comenzar haciendo una pregunta. Y que el público me ayude. Levanten la mano a quien le gustan o conocen a alguien que les gustan los superhéroes. La popularidad del fenómeno superhéroe ha incrementado de manera exponencial desde sus inicios. Tanto que en el 2017, 7 de las 11 películas más taquilleras tenían que ver con estas historias. De chicos buenos ganándole a los chicos malos por el bienestar de la humanidad. Pero sobre todo para mantener el equilibrio universal. Pero, ¿por qué nos gustan tanto los superhéroes? Un estudio revela que las palabras que más asociamos cuando pensamos en ellos, además de que tienen superpoderes y siempre están cuando más los necesitamos, es que son inspiradores, valientes y sobre todo líderes. Y es que la mayoría de estas historias nacen de manera simbólica a través de nuestras propias vidas. De personas corrientes que después de ser mordidos por una araña radioactiva o una serie de sucesos traumáticos, descubren su superpoder y dedican su vida entera a luchar contra el mal. Pero cuando analizamos su imagen, podemos ver que todos son hombres no tan corrientes. Son musculosos, guapos, atléticos, con una mirada determinada y hasta podría decir que intimidante. Y es que claro, para luchar contra las fuerzas del mal, supongo, no es fácil transmitir algo diferente. Y deben mostrarse como imponentes, con un aire de superioridad y hasta con una ira incontrolable. Recuerdo aún de pequeño estar comiendo cereal en pijama y sentirme tan inspirado por estos personajes, pero al mismo tiempo tan decepcionado por no ser parte de un linaje del planeta Kriptón. O al menos ser un poco más similar a ellos. Con el tiempo, estos temas se convirtieron en más trascendentes y evolucionaron a simplemente tener como superfuerza o supervelocidad. Sino que llegaban a mí preguntas como, ¿cuál es mi lugar en el mundo? O, ¿cuál es mi capacidad de generar un cambio? Veía cómo todas las personas que consideraba líderes tenían las características de los superhéroes de mi infancia. Es inevitable pensar cómo el liderazgo depende totalmente de la actitud. Y esto caló en mí, ya que vivimos en una época en la que todos podemos ser líderes. Solo es cuestión de perspectiva. Pero estas palabras, en vez de cambiar mi perspectiva, me hacían sentir igual que cuando era pequeño. Pero esta vez, sin un cereal a medio comer. Sino con un tazón lleno de inseguridades sobre lo que significa ser un líder. Y sobre todo, lo que significa ser un hombre en nuestra sociedad. Con la falsa promesa de que estos ideales pueden ser descubiertos solo con la distancia de leer o una frase motivacional. Resignado, decidí encontrar respuestas a estos temas. Y a todos nos llega la hora. No siempre de manera pacífica, sino como un torbellino de emociones. En mi caso, fue en noviembre del 2018. Me encontré en una carretera oscura. En algún lugar entre Toluca y Querétaro, en México. Con un desconocido conduciendo a mi lado. 50 kilogramos de materia prima en la cajuela, listos para ser transformados. Y la vida de mi emprendimiento en mis manos. Y muchos se preguntarán, ¿cómo habré llegado a tal estado? Hace dos años, junto con mis socios y mentores, decidimos escalar nuestra investigación de laboratorio en biopolímeros a una aplicación real aplicable en campo. Nuestro objetivo era lograr características similares a las bolsas de polietileno que se usan en el cultivo de frutas y verduras para frutas de exportación, pero de una manera biodegradable. Para generar un game changer en la producción de alimentos de manera sostenible. Sin embargo, nuestro mayor reto era el de acceder a una maquinaria que nos permitiera realizar esta prueba de concepto y poder adquirir así nuestro primer prototipo viable. Después de varias búsquedas, surgió la posibilidad de usar una de estas maquinarias en un centro de investigación en México. Logramos convencer a nuestros mentores para que me pudieran apoyar y poder realizar esta tarea, con la condición de que fuera todo o nada. Si no lo lograba, tendríamos que desistir de la idea. Aunque ustedes no lo crean, la primera noticia que recibí al llegar a México fue que ya no podría usar la maquinaria debido a un mantenimiento imprevisto y que no me podrían ayudar. En ese momento, todo se derrumbó. Estaba solo, en un país desconocido y sin un plan B. Dicen que estamos conectados a cualquier persona en el mundo por al menos seis personas intermediarias. Me valida de esto y empecé a contar mi historia. Muchos la escuchaban curiosos por mi espíritu arriesgado, sorprendente para alguien que desde pequeño se había considerado como tímido, y otros porque creían en nuestro proyecto. Luego, estas personas empezaron a contar esta historia, y estas a otras, hasta que una mañana recibí la noticia en que una de estas personas había logrado contactarnos con una pequeña fábrica, que de hecho, desde hace un tiempo buscaba un proyecto similar al de nosotros. Y así fue como logramos realizar nuestra primera prueba de concepto en las máquinas industriales. Pero el resultado es para otra historia. En esta, quiero regresar a lo que pasaba por mi mente en esa carretera oscura. Porque me había dado cuenta que no se trataba solo de alcanzar una meta. Había trascendido a la posibilidad de generar un impacto en el mundo. Mi propósito se había transformado, y con él, yo mismo. Pero, contrario a como se suponía que me tenía que sentir alineado con mi idea de superhéroe, la verdad es que era totalmente contrario al sentimiento. Me había sentido en mi llamado perdido, con miedo. Tuve que abrir mi coraza para comunicarme, ser sensible y empático, pero sobre todo vulnerable. Y en ese momento, agradecí no parecerme al arquetipo que había deseado tanto ser desde pequeño, sino que más bien me parecía a las personas que más había admirado en mi vida y que eran las más importantes por encima de todo. Resonaba con la historia de mi abuelita, que sacó cuatro hijos adelante siendo viuda, y la primera mujer en contabilidad que trabajó en un despacho de ingenieros. Me conectaba con su ahínco por superar los obstáculos a pesar del qué dirán. Me conectaba con la historia de mi mamá. Y recordaba el día que salimos de Colombia, y ella lloró absolutamente todo el viaje, sabiendo que había intentado meter toda su vida en una maleta de 20 kilos, solo con el objetivo de que yo tuviera un mejor futuro. Me conectaba con su valentía, su empatía, su sensibilidad, y sobre todo por el sacrificio ante su propósito. Y es que descubrir estas heroínas, mujeres reales, con un propósito claro, con capacidad de inspirar, me cambió la vida. Los problemas que vivimos actualmente son difíciles y complejos, y requieren que los atendamos de maneras novedosas, con soluciones innovadoras. Aún me falta mucho por descubrir lo que significa ser un líder, pero en esta experiencia transformadora aprendí que al integrar características que normalmente atribuimos como femeninas en nuestra forma de actuar y tomar decisiones, tales como conectar a través de la empatía, contar nuestras historias, ser valientes, y sobre todo luchar con pasión e inspiración por nuestros ideales. Y quiero regresar a la parte de ser valientes, que es lograr ser tan valientes como para vulnerabilizarnos frente a otros y mostrar nuestra verdadera autenticidad, a pesar del que dirán y a pesar de este deber ser que muchas veces nos oprime, a través de la inclusión, la diversidad, la equidad y la igualdad genera un cambio. Porque no se trata solo de incluir a más mujeres en las mesas de toma de decisión o aumentar su participación en compañías, sino que también se trata de visibilizar y aplicar indistintamente del género la posibilidad de redescubrir y reconceptualizar nuestra capacidad de impactar positivamente al mundo. Soy optimista y aún falta mucho por lograr a este camino llegar, pero soy optimista en que podemos dejar atrás nuestra cultura de la vergüenza y lograr mostrarnos tal y como somos, reales y auténticos, con la posibilidad de que podamos cambiar nuestra narrativa social acerca de lo que significa ser un líder y contar las historias casi fantásticas de nuestras verdaderas super heroínas y superhéroes. Pero sobre todo, atrevámonos a dirigir y a otorgarle al mundo nuestro verdadero yo. Gracias. Gracias.